Si es cuestión de confesar, o se prepara el café, y me entiendo del fútbol. La verdad es que también, yo una vez haré, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya que me deshacer, me conozco el fútbol. El cielo se ha cansado, ya le ve la lluvia a caer, y cada día que pasa es otro más parecido ayer. No encuentro con alguna violenta, ¿de por qué? Seguirás más por qué. ¡Qué bien, qué bien! Siempre supe que era suerte, cuando hay que hablar de yo, sin pensar por lo que tienes que decirlo. Que lo ya debes saber, usted cuando hay que hablar de yo, sin pensar por lo que tienes que decirlo. El cielo está cansado, ya debe la lluvia a caer, y cada día que pasa es otro más parecido ayer. El cielo está cansado, ya debe la lluvia a caer, y cada día que pasa es otro más parecido a lo que tienes que decirlo. El cielo está cansado, ya debe la lluvia a caer, y cada día que pasa es otro más parecido a lo que tienes que decirlo. El cielo está cansado, ya debe la lluvia a caer, y cada día que pasa es otro más parecido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La sal no engorda, la sal no engorda como tal. ¿Te daña el colesterol? En exceso hace que retengamos de quilos. Podría parecer que subimos de peso, pero lo cierto es que no nos engorda, digamos que no pasa por las calorías. ¿Te ayuda a todo la sal? ¿Te ayuda a todo en lo que sea? La sal ayuda, pero no en exceso. Si no comiéramos sal, nos meteríamos en ciertos problemas de salud. Pero bueno, en este caso no hay punto para ninguno, cada quien hace su habitación. Muy bien, les digo que es dramático esto. Segunda pregunta, ahora tenemos... Duelo de mujeres. Duelo de mujeres. ¿Qué vamos a poner en juego? Brenda y Jimena. Jimena, ¿qué no te gusta hacer en tu casa? No, pues... ¿O qué te gusta de dulce? ¿O qué te gustaría comer? ¿O qué te gustaría... qué? Comer queso. Comer queso. ¿Va? ¿Le gusta el queso? No le gusta. No le gusta el queso. Bueno, si pierde Jimena tendrá que comer queso, al menos un día. Ya. Pero si ganas... Pero si ganas, Jimena, ¿qué quieres que haga tu mamá? ¿O que no haga? Que se vista de nanita por todo un día. ¡Ah! Eso está más fuerte. Bueno, pregunto. La comida que más nos quita el hambre es el pan. ¿Cierto o falso? A la una, a las dos y a las tres. Cierto, contesta mi querida Jimena. Falso, contesta su mamá. La respuesta es... ¡Falso! Los alimentos que más nos hacen sentir satisfechos, por decir así, llenos, son las proteínas. De pronto comemos un pancito, como que sentimos que nos quita el hambre, pero no. Al ratito nos da más. Entonces hay que comer, por eso, proteínas, como la carne. Entonces, en este caso, mi querida Jimena, vas a tener que comer proteínas en forma de queso. ¡Punto para los papás! Muy bien. Siguiente pregunta. Tenemos a Mari, que es la mamá de Santiago. Santiago, ¿qué te gustaría apostar a tu mami? No sé. ¿Qué no te gusta hacer en casa? ¿O a dónde quisieras ir que no te da permiso? Ah, a fiestas. ¿A fiestas? Muy bien. Mari, si ganas tú, ¿qué tendrá que hacer o qué obligación tendría que cumplir, mi querido Santiago? Más allá de que es un buen niño, pero algo que nos gustaría, digamos que... ¿Tu micrófono? Leer dos horas. Leer dos horas. Ahí está. Uno quiere ir a la fiesta, la mamá quiere que lea dos horas. Pregunto, ¿los muñecos de peluche incrementan el número de bichos a los cuales les llamamos ácaros en la casa? ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, contesta Santiago. Cierto, contesta Mari. ¿Qué vamos a hacer? Porque la respuesta es cierto. Es correcto. Oye, ¿y qué hacemos si nos vamos a hacer? Yo, yo opino algo. Si es cierto en este caso, así como Alex y Sebastián van a limpiar los dos su propio cuarto, ¿qué les parece si un día puede ir a fiesta Santiago, pero también tienes que leer dos horas? Podría ser un buen trato. Los muñecos de peluche acumulan mucho polvo, sobre todo aquellos que nos lavamos muy pocas veces. Entonces hay que tener un número bajo de muñecos de peluche, ¿sale? Por la salud. Siguiente pregunta. Tenemos ahora a Vicky contra a la Maris. A la Maris, ¿qué le vas a apostar a tu maño? Este sí está fuerte. A ver. No. Que vaya a un estacionamiento y grite, ¡estoy loca! Bueno, bueno. Es muy malo. Gracias, mi amor. Vicky. Que no agarre su teléfono en una semana. Ahí está. Ahí está el reto. Está complicado. Para nosotros está complicado, ¿eh? Pregunto entonces. En un caracol de mar, si nos lo colocamos aquí en el oído, podemos escuchar el mar. ¿Eso es cierto o falso? Una, dos, tres. Falso, dice Vicky. Cierto, dice la Maris. La respuesta es... ¡Falso! ¡Una semana! ¡Una semana sin celular, querida, la Maris! Sucede que eso que de pronto nosotros decimos que estamos escuchando el mar, sucede porque la concha del caracol... Es vacía. Sí, y tiene distintos canalitos, ¿no? Produce eco. Cualquier sonido que se introduce de alguna forma al propio caracol nos da la impresión de que estamos escuchando el mar, pero no es que el mar esté atrapado ahí. Entonces, esto es punto para Vicky. ¿Qué pasó, la Maris? ¿Qué vamos a hacer? Es que cuando yo agarro algo así de concha o algo, se escucha el mar. Bueno, última pregunta. Tenemos a Naomi, ¿no? Que va contra su mami Nayeli. ¿Qué vamos a apostar, querida Naomi? No sé. No sabes. ¿Qué ayuda? Bueno, ayúdame. En la tarea. No, no hay que hacer. Mamá, ¿qué vamos a apostar? Yo quiero que... A ver, ¿estamos un micrófono aquí? Sí. Yo quiero que cuide a su hermano más pequeño. ¡Ah! No lo aguanta, no lo aguanta. Que seas nana de tu hermanito. Sí, los días que esté libre. Sí, sí. Muy bien, ¿y tú? Dile que... Dile que cuando llegue al cine diga. No sé qué ponerle. Dile que cuando llegue al cine que diga. Cuatro, tres, que no duerman, que no duerman. Dos, y que no duerman toda la tarde, en todo el día. ¡Ah! O sea que tenemos a una mamá que hace siesta. Muy bien, muy bien. Mira, cuidado, Naomi, porque si en eso pierdes tú, mamá va a dormir y tú vas a cuidar al hermano. ¡Ay! Muy bien. Pregunto. ¿La saliva nos ayuda a cicatrizar una herida? ¿Eso es cierto o falso? Una, dos, tres. Cierto, contesta la mami. Cierto, contesta la hija. La respuesta es... Falso. La saliva es considerada un antiséptico natural. ¿Sí? Podría de pronto, cuando tenemos alguna herida, que le demos un besito, que le untemos poquito. Pero eso podría mantener un poquito a raya las bacterias. Pero no nos va a ayudar a cicatrizar. Es una creencia que aquí la acabamos, digamos, de explicar mejor. Por favor, vas a tener que seguir cuidando al chamaco, pero tu mami va a hacer siesta tarde. Bueno, creo que en esta ocasión, ¡ganan los papás! ¡Aplauso para ellos! Muy bien, chicos, muy bien. Seguro muchas personas han tenido en sus manos un cubo mágico como ese que tengo en la mano, o bien como alguno de los que están en la mesa. Pero de pronto, nosotros nos encontramos con alguien muy importante, ¿verdad, Sebastián? Sí, así es. Él es Jorge y tiene 15 años, y además es el campeón nacional de cubo mágico. No, 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 no. ¡Es el campeón nacional, papá! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón nacional! Ya tiene que decir con amor, se practica sin lucecitas. Ya pasa con la canción, ¿no? Oye, Jorge, ¿desde cuándo practicas esto con el cubo mágico? Desde los 10 años, o sea, hace 5 años. ¡Hace 5! ¿Y cómo es eso de que eres campeón? Bueno, campeón porque soy el que tiene el tiempo más rápido en resolverlo, 8 segundos. ¿8 segundos? Sí. ¿8 segundos es muy poco tiempo? Sí. Mucho, pero muy bien. ¿Qué tal? ¿Dos días? ¿Dos días? Sí, un año. O sea, nunca. ¿Y ahora que de repente estoy haciendo lo? Me aburro, lo dejo y ya estoy haciendo. Ah, no, y no lo acabo. Ahora, dices que 8 segundos, pero lo tienes que entrenar, o en cualquier momento tú puedes más o menos tratar de batir esa regla. Pues tengo que practicar mucho, de hecho es un método un poco largo. ¿Sí? Y bueno, se llaman algodín, que son para resolverlo, y ya me sé varios algodín. ¿Lo retamos? Va, ya va, si fue el reto o que me ganas. No, a ver, el reto es 10 segundos. ¿Se parece? Vamos a este lado, querido Jorge. Si lo haces en menos, mejor. Sí, ya, si lo haces en menos, bueno, pues aquí alargaremos la conducción. Claro. Tú ves cuando estés listo, en cabina estás listo con el cronómetro. Ahí está. Ok, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Qué rápido! ¡Ahí está! 9, 10 segundos. ¡9 segundos! ¿Cuál es? ¡9 segundos! Se separó en 10, pero lo terminó en 9. ¿Qué tiene que ser más rápido? El cerebro, o las manos, o la vista, cómo funciona. Yo creo que, yo creo que, sí, las tres cosas. Sí, de hecho, si no tienes una buena observación del caso que te va a tocar, al resolverlo, no eres rápido. Claro. De hecho. Oye, una pregunta muy interesante. ¿No te duelen las manos? ¿Se entrenan mucho? Si entrenan mucho, sí pueden llegar a doler, pero práctico como una media hora al día. Sí, 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 son varias horas que me doy. Este, bueno, ahorita estaba preguntando cuál era la única para encontrar, no, la chiqueta, todo el orden. Claro. Bueno, sí, lo voy a revolver. Y, bueno. Me encanta cómo mueven los dedos. Sí, es que, además parece como si apretaras un botán y me hubieras bueno. Bueno, lo que se hace es una cruz, del color que sea, yo la voy a hacer en la amarilla. Ahí está la cruz. Luego, lo siguiente, va a hacer las esquinas. Por ejemplo... Tenemos una pregunta. ¿Cómo se hace la cruz? No, bueno, ¿no acabaríamos aquí? Sí, es un poco tardado. Por ejemplo, esta pieza es naranja y amarillo. Busco el centro amarillo y naranja. Y así con todas las cuatro piezas. Oye, ¿y estos de acá que tienes en la mesa son más complicados, son iguales? ¿Cómo funcionan? Bueno, por ejemplo, este es de tres capas y este es de nueve capas. Simplemente es más grande. ¿Y es más fácil? Es un poco más difícil. Bueno, debido a su tamaño. Bueno, este es como combinar dos de estos cubos. Son dos regalos. Sí, se llama siamés. Siamés. Oigan, todos son cubos mágicos para este que tengo en la mano. Es el cubo Jorge Sánchez. Es tu propio cubo, ¿no? Sí. ¡Guau, qué padre! ¿Alguien me regaló? Claro que sí. Oye, ¿cómo es que tienes tu cubo? Ah, bueno, fue como un premio debido a ir a ser el primer mexicano en representar esas competencias que en el Mundial, el Mundial Cuenta de Irlandia, los milancias. ¡Guau! Y en qué era el primer mexicano en el mismo. Muy bien. ¡Hemos listado el mundo! ¡Muchas segundos! ¡Muchas segundos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en casa. Bienvenidos a la cocina de YOLO y sus chapsitos. En día de hoy le tengo algo dulce, dulce, dulce y algo muy sencillo. Les estoy hablando de un cheesecake con galletas, sándwiches de chocolate. Los ingredientes van a estar pasando abajo de la pantalla. El procedimiento está más que fácil. Sí, lo pueden ayudar los niños, así que van a estar pasando abajo de la pantalla. Así que, ¿qué? ¡Vamos, experiente! Muy bien. Vámonos pues, vámonos al procesador. Esto lo podemos hacer a mano si se saca el queso crema con anticipación y lo ablanda un poquito en el microondas, podría hacerlo usted a mano. Si no, puede utilizar un procesador. Inclusive puede hacerlo también en licuadora, solo que le cueste un poquito de trabajo. Entonces, en el procesador, por favor, vamos a poner tres barras de queso crema, cada una de 190 gramos. Mira, con este te puedes ayudar, lo pones en el procesador y que se empiece a moler, a moler, a moler. A eso le vamos a agregar también, por favor, ayúdale, por favor, agregándole, una media lata de leche condensada. Con esa misma, por favor, vayan agregándolo todo en el procesador. A eso también le vamos a agregar, para darle sabor y aroma, una cucharadita de vainilla o concentrado de vainilla, que lo tenemos en casa. Ese siempre está en la cena. Sí, dígame, ya se nos metió un ratón. Después le vamos a agregar jugo de limón. Aquí está el sabor, se lo robó el ratón, veloso, y pura que no lo vimos. Pero bueno, es que está chiquito, ¿verdad? Entonces, ahí está, chicos. Entonces, queso crema, la leche condensada, por favor, toda, toda, toda. Ahí se puedes ayudar también con este, lo puedes verter y le raspas con este para que nada se nos quede pegado. Y les decía que para darle un toquecito ácido a los cheesecake, es recomendable agregarle un poco de jugo de limón. Siempre agregas en el verano qué diferencia tienen los cheesecake. Entonces, ya al final le vamos a agregar fécula de maíz. Y esas son dos cucharadas. Siempre recomiendo agregar fécula de maíz cuando hacemos un cheesecake porque le ayuda a espesar y a compactar. ¿Qué es lo que necesitamos en un cheesecake? Entonces, fécula de maíz, vainilla y limón. Y todo eso al procesador. Les decía que esto va a llevar galletas sándwiches. Son de estas justamente, de esas que ya uno le hace así y le raspa de esas. Necesitamos también capacillos. Los míos son de plástico, pero usted consiga de los que son de papel o metálicos, los consigue en las tiendas de repostería. Y le vamos a poner en el fondo una de estas galletas. Así. Lo estoy haciendo yo. Por favor, por favor. Empieza a mezclar. Éjala, síguela ahí. Muy bien. Generalmente el cheesecake lleva una costra de galleta. Nosotros le vamos a hacer la costra de galleta. Le vamos a poner la galleta que nos supone la base de nuestro cheesecake. Y como son mini, pues es muy fácil de servir porque cuando lo hacemos en grande damos rebanadas. Pero cuando los hacemos mini, los hacemos individuales y quedan mucho más bonitos y podemos repartirlo mejor. ¿Cómo va eso? A ver, vamos a parar y vamos a ver cómo va esta mezcla. Ya casi nada más que se queda un poquito arriba, pero ya casi esto lo volvemos a moler. Sí. Y ya casi está. ¿Ves qué sencillo está esto? No vamos a prender hoy la estufa, pero sí vamos a prender el horno. Así que vayan precalentando a 180 grados porque el cheesecake tiene que entrar al corazón en horno. Es un ritmo, chicos. Ahora sí, párenle la bailada y párenle el procesador porque ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es agregarle a esa mezcla que tenemos de cheesecake. Le vamos a agregar uno de los paquetes, porque les pedí dos paquetes y lo ven en los ingredientes, dos paquetes de galletas sándwich. Uno es para hacer las bases y el otro es para mezclárselo al cheesecake. O sea, ya se pone cada vez mejor. Por favor, agrégaselos, por favor, ahí. Eso, así, todo de golpe, no pasa nada. Y con una palita, vamos a separar esto de aquí. Se los pongo de este lado, chicos. Y ya lo único que tenemos que hacer es mezclar el queso con las galletas. Entonces, vamos a hacer esto justamente, mezclar, 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 mezclar. No importa que se rompan las galletas, de por sí ya las pusimos en trocitos. No, hombre, queda hasta mejor. Lo mezclamos perfectamente, perfectamente. Y esta mezcla, por favor, chicos, con cada quien con su cuchara, pónganlo llenito. Bueno, déjenme un poquito de espacio porque va a crecer. Una vez que lo llenamos, a ver si quieres les doy la muestra. Voy a llenar uno y así como ven que lo lleno, lo ponen ustedes. Esto lo ponemos así. Yo creo que puse mucho. Le quito el exceso. Lo ponemos de este lado. Y esto lo vamos a poner en una charola. Lo vamos a llevar al horno a 180 grados. Y lo vamos a dejar aproximadamente 25 minutos. O sea, que va a estar bien, bien rápido. Y después lo vamos a acompañar con frutas secas. A mí me gusta el cheesecake con, por ejemplo, las moras azules o las fresas. ¿Quieren venir a probar? Sí, sí, sí. Bueno, pues vengan a probar de este lado. Nos quedan justamente como los que yo tengo aquí. Para desmoldar es bien sencillo. Solo hay que retirar el papel. En el caso de ustedes, que es el capasillo. Y lo pueden presentar boca abajo o boca arriba. Y nos quedan así de vuelta. ¿Verdad, muchachos? ¡Verdad, muchachos! ¡Verdad, muchachos! ¡Verdad, muchachos! ¡Verdad, muchachos! ¡Gracias! 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 ¿Y cómo has estado, Gina? ¡Bien, tias! ¡Misparash! ¡Gracias, de acuerdo que es guapísimo! ¡Sí, guapísimo! ¡Guapo, ah, sí! Muchísimas gracias, y eso que ahora no me supportan. Sí, yo soy Edith. Pero ustedes me pueden decir. No, hablábamos de ti Hablábamos de él Él Habla de mí Hola chicas, yo soy Pero todos me dicen John Travolta ¿Quiénes le dicen John Travolta? Ellos Ellos ¿Qué crees? Que no hablábamos de ustedes dos Hablábamos de Es una campana ¿Cómo que es una campana? Porque es tan Tan Calán 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 Pues venga, si es que empezamos Mesera Hola, bienvenidos ¿Qué vas a pedir? Yo quiero una ¿Qué vas a pedir? Ok, pero no hemos de querer No hemos de querer Ya me la tiramos No la haces you Oye, muy bien Tendrán de todas Ay, bueno, ya no hay que hacer eso Bueno, ahorita me las traigo Gracias Qué bueno que no pediste de coco Porque el coco me da miedo Están conmigo y yo soy Edith Bueno, aquí los hay los monoteales Gracias Pero van a ser 50 pesos Ah, 50 pesos, no se preocupen Yo voy a pagar Ay, gracias Qué caballero No encuentro mi cartera No se preocupen Yo pago Gracias Qué caballero Mi cartera, ¿dónde la dejé? Ay, mi cartera, ¿dónde la dejé? Ay, este, este restaurante es conmigo rápida Porque comes y conmigo No siento resucitado Nos llevaron al baile Y no al de graduación ¿Quién está el piano? ¿Baile? ¿Baile? ¿Dijeron baile? Yo soy Edith 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 solo vive para mí Todas desean conmigo pasear Edith 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 ¡Suscríbete! 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 Fíjate, ¿nos acaban de bajar de científicos a médicos brujos Con la razón de la canción Ya cambió, ya cambió Bienvenidos al laboratorio de los kits Mazas es con nosotros Y este día mi querido Guillermo, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Magia ¿Verdad como la cabaña del tío Chueco? ¿Se acuerdan que el agua subía? Vamos a hacer ese mismo efecto Para eso te explico lo que es el centro de gravedad A ver, todos los cuerpos que tienen masa Tienen un centro de gravedad O sea, por ejemplo aquí Guillermo no lo tiene, ¿en la cadera? En la cadera, generalmente los hombres En la cadera, los humanos Ok, ahora hay personas más anchas Como el maestro de barra que lo tiene aquí En la espalda Puedes enfocarte La espalda, nada más Ahí está, perfecto Es que si por no lo voy a ir con la cara El centro de gravedad está arriba Perfecto, gracias Gracias, más de barra No, no es verdad Y perfecto Ahora, lo que vamos a hacer es esto Tengo un par de varillas Las uní por los extremos Tengo dos superficies Una más alta que la otra La amarilla es más alta, obvio ¿No? Es evidente Ahí está Se ve como que está en bajaditas ¿No? Ahí apaga Ahora, esto es un par de embudos Embudos Pegados por el centro Bueno, por la boca Y bueno, aquí evidentemente si pongo el tubo A ver compañeros Tiene que bajar, ¿no? Ahí está Fácil Y si lo pongo en la parte de abajo Se queda ahí Se queda ahí Somos unos científicos Claros Geniales Por aquí El par de embudos Oh, por Dios Y sube Y sube Va, es de nuevo Ni Betel Boticario lo lograba Muy bien ¿Por qué? Vamos a explicar Esto es un poco más Como esto Esto es el otro Ayúdenme ustedes a unirlos Va Uno los une Y el otro los pegue Ok, yo los pegue Tú me lo sentías Que conste que no hay hilitos, ¿eh? No, para eso traigo la varilla Ah, ahí está El centro de gravedad de este objeto Es un punto imaginario En medio Sí Como si yo atravesara su eje Ah, ahí está Muy bien Ajá Ahí va para ver El centro de gravedad Por eso pongo la varilla Ya, hubo temblor Ya, hubo temblor Ahí está Para que vean que en realidad la varilla está bajando Ah, si me gusta chiquito Por aquí Por allá, por allá, por allá Eso Para que vean Sí Para que vean que en realidad la varilla está bajando El centro de gravedad está bajando No el objeto en sí Sino el centro de gravedad Y es que eso es lo que hay Está complicado entenderlo, ¿eh? Vamos a ver, no sube Es sencillo también A pesar de que el objeto está en esta altura Lo que nos importa es esta punta Vamos a ver Ahí está Ah, bien, bien Pero ¿cómo es que pasa eso? En realidad la está bajando Lo importante, fíjate en la varilla Observe la varilla Hazlo a esta altura A esta altura Agáchate Y tú dime si está bajándolo La posición de la varilla está bajando Y eso no representa el centro de gravedad Ah, muy bien Ese es el truco de la cabaña de tierra Ah, es algo más visual ¿Es un efecto? No, no, no ¿Cómo lo podemos explicar de una manera más sencilla? Todos los objetos tienen gravedad Y un centro de gravedad Que es donde actúa ahí la gravedad De los puestos americanos Porque, por ejemplo, en este El centro de gravedad es diferente Y por eso lo puedo Por ejemplo En una persona muy ancha Es más difícil que la tumbes Porque tu centro de gravedad está más bajo Claro ¿No? En este caso Ahora El punto de gravedad es imaginar Nada más No significa que lo podamos Pues ahí está Esa es magia, señores Los datos en pantalla Por supuesto El master latino Ya saben si nos quieren llevar A alguna escuela A algún evento 55, 50, 97, 29 O terminación 61, 15 Facebook MaxSans latino Querido Juanjo Gracias Gracias, eh Porque lo pueden dejar en casa Está muy fácil Gracias, Santiago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos mejorando en nuestro proceso de dibujo Te encargo a esta muchachita Que está aquí a mi lado A Naomi Que es un poco tromposa Y cambia las hojas Porque no quiere ver sus defectos Al trazar Tienen que deberse ahí los defectos Para poderlo solucionarlo Ahora, muy pendiente, muchachos Muy pendiente ¿Sabes por qué, Di? ¿Por qué? Al final Un personaje muy importante De mi villano favorito Vendrá a calificar ¿Qué? ¿Qué? ¡Súrbibos! Ustedes van con el otro niño Ya empezamos Pero luego vamos a hacer A un niño malvado Así es ¿Listos? Sí, sí Ok, comenzamos con los ojos Dos círculos Los ojos Tienen que estar juntos Uno Y dos Y dentro Otros dos círculos ¿Mésimo grande? Muy gorda El tamaño que ustedes quieran Estos van a ser los ojos Principalmente los bubles ¿Sale? Le hacen sus uniones aquí Con un rectángulo ¿Sale? ¿Sale? En esta sección Van a poner una línea En la parte de abajo ¿En cuál sección, profesor? En la primera Ah, muy bien ¿Sale? Una línea de abajo Y otras dos En medio ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Así ¿Sale? Como que mi querido Sebastián Está colocando unos ojos Tan grandes como los de él Y comenzamos ya a hacer El cuerpo Ahí va Una línea Vertical Y la seguimos aquí abajo Aquí terminó Y seguimos las otras dos Ahí podemos hacer una pausa Así es Hagamos un repaso Con mi querido Sebastián Que me hace aclarar un poquito ¿Qué seguiría? Ahí, ¿qué seguiría? ¿Qué le lleva? A ver, profesor Ayúdenle aquí nada más Para echarle la mano a él Ahí te queda más bien Como un niño normal Pero igual Puedes seguirla ¿Va? Aquí te falta, ¿sabes qué? El rectángulo El rectángulo El rectángulo Ahora Van a hacer Condulaciones para la boca Así Hasta ahí se parece a Bart Simpson ¿Eh, profesor? Quiero que me sorprendan Quiero que me sorprendan Ahora Siguen unos triángulos Para sus dientes Uno Dos Ahí fue eso Eso ya son como ustedes quieran ¿Vale? Por favor, véndenle, Sebastián Ya, para tú Sígueme, Sebastián, sígueme Y me gusta, ¿eh? Está un poco triste, pero me gusta Está decaído Bueno, a ver, ponle unos dientes ahí Para que te vea cruel, ¿no? Ándale Perfecto Ahora Continúen aquí Pétete Pétete Van a hacer una curva para el labio Y otra para Con boquita y panza Y la van a hacer Recuerden que al final Vamos a recibir A un gran personaje ¿Vale? De la película Mi villano favorito ¿Qué villano? El jefe de todos estos Ahí está el pantaloncito ¿Vale? No me refiero a Patiño Le pone su bolsita al pantalón Después de esto siguen los dientes Dale No me sale Ya, para tú Sígueme Piernitas Ya es tu versión Ay, esta es mi versión Sebastián hace la versión libre de los niños Le pone su pantaloncito Ya, para tú Pétete Piernitas Y sus botitas Y sus botitas ¡Ven a más, Sebastián! ¿Vale? Ahora aquí Van a poner La continuación Con su pantalón Y van a servir aquí también ¿Vale? ¿Vale? Aquí los ojos van así ¿Ya le dieron forma? ¡Ah! Y continúa también con la boca Termínala ¿Vale? Aquí Creo que ya se te atrasó aquí la luz ¿Ya se atrasaron? El nivel Ay, no entiendo Ahí va, ahí va, ahí va Igual, mira, nada más Retoma en alguno de los dibujos ¿Cómo trazar? Estas son curvas Van, miren Es el labio Pancita Y suben la Que es el tirante de su pantalón Ah, muy bien Volvemos a hacer lo mismo La misma secuencia Para la pancita ¡Ay, no! ¿Sale? Sus piernitas Con puros rectángulos Sus botas Sí, está feliz Creo que el de Santiago Parece más bien un dinosaurio Parece dinosaurio Ahora los brazos Como los brazos son muy largos Van a ser Curvas ¿Sí? Hasta acá Acuérdense que lo tenían muy largo ¡Ya me atrasé! ¡Ya me atrasé! ¡Ya me atrasé! Yo diría que es momento de ir recibiendo A mi villano favorito ¡No! Voy a cambiar la hoja Que pase en este momento Al foro de la hora de los kids El señor El único El más alto ¡Groove in the home! ¡Mua con niños! ¿Cómo estás? ¡Mua con niños! 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 Gru, ¿cómo le va? Si ves, si ves. Me gusta ver o verlo de la perra caberga, pero bien. Como que lo veo un poco más llenito. ¿Cómo van los niños? Me quedé comido bien. Me pongan de música que quiero bailar. Échale la música, Gru. A mí creo que aquí hay gato encerrado o grú encerrado. Aquí no hay nada encerrado. Échale la música. Si esta persona baila el hilo, aquí hay algo encerrado. A ver, a ver. ¡A ver! ¡Y yo bailo! Bueno, ¿por qué no bailan con grú? Me lo dejaron muy solito a todos. A ver, mis niños. ¿Quieren bailar conmigo? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Música! Muy bien. El villano nunca puede morir. ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo ves tu dibujo? ¡Qué bonito! ¡Bonito! ¡Ay, para mí! De uno al diez. Le doy un nueve. ¡Nueve! Muy bien. ¡Qué lindo Santiago! ¡Ya esta que tiene cara de mano! ¡Ya esta que tiene cara de mano! Le doy como un huevo y medio. Muy bien, muy bien. Este no porque este es el del profesor. Este es el del vacío. Aquí está la alumna Naomi. ¡A Naomi le doy! ¡Hijo de Naomi! ¡Con mucha imaginación! ¡Ya esta que tiene! ¡Muy bien! Mira, aquí está el de Ana Mari. ¡Ay! ¡Mira lo que pone! ¡Ruso y bonito! ¡Está divina Ana Mari! ¡Bravo! ¡Muy bien! Y este es el mejor. Es la versión libre. Es la versión abstracta. Es una versión artística. ¡Es que te encanta! ¡Tenemos un artista nuevo! ¡A la pantalla de cerca! ¡Felicidades! ¡A la mano! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!